El poema Ultramar de mi último libro Años Larguísimos Llega del mar la música, te trae su antigua desnudez, una caricia, aquello que los dioses se llevaron, ilusión o aventura, fantasía para evitar que el mundo te borrara. Del mar viene la música despacio y tú te quedarás mirando la bahía. Todo se mueve sin que tú te muevas, nada ni nadie notará la ausencia del que se va sin ruido ni portazo. Con su limpia humedad llegó la música, la llamada nocturna y el temor de que nadie te escuche cuando grites. Dile que sí, dile que sí, no sabes si volverá otra vez para quedarse.